Un plato tradicional reinventado, el gazpachuelo, con cuya exquisita versión, el malagueño Paco Flores, triunfó en el último concurso de tapas de diseño de Madrid Fusión. Es un sueño que muchos cocineros, muchos compañeros desean obtener y buscan a lo largo de su carrera. Una repercusión más allá de España, estamos hablando de una feria gastronómica de la más importante del mundo. Una oportunidad que casi se le escapa por un accidente de moto. Y no íbamos a ir, no íbamos a ir porque tenía, estaba callolado. Sí, encima, encima. Y así, con un solo brazo, se impuso a 1.600 tapas elaboradas por cocineros de toda España. En el jurado, un paisano, el prestigioso Dani García. He podido estar con los grandes, con Brasatequi, con Solia de Olas, hablando, cenando y estando con ellos. Y realmente sentirme, esos dos días que estuve allí, sentirme uno de ellos, porque me trataron así, para mí fue algo espectacular. Y como cocinero que es Paco Flores, se mete en su cocina del restaurante El Tostón de Fuenjirola, para enseñarnos cómo se prepara semejante exquisitez. Es un plato autóctono de la zona de Málaga, un plato de pescadores. El carpachuelo, sopa de duelo. Es un dicho que hay en Málaga, de que el carpachuelo era un plato que se llevaba a la familia cuando estaban de duelo. Se hacía con las sobras del pescado, que él ha sustituido por carpache de gambas y suculentos carabineros. Anoten, anoten bien su nombre, porque si con 27 años ya logró una estrella Michelin, imaginen hasta dónde puede llegar.